La barca de Guaymas, una canción muy triste, pero muy hermosa, a la vez. Al golpe del remo se agitan las olas, ligeras la barca. Al ruido del agua se ahoga mi pena, soy yo, sé mi alma. Por tantos pesares mi amor ha angustiado, llorando te llama. Y te hallas muy lejos y solo, muy sola, se encuentra mi alma. ¡Alegre viajero que tornas al puerto de tierras lejanas! ¡Qué extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla! ¡De qué región vienes que has hecho pedazos, sus suelas tan blancas! ¡Te fuiste cantando y vuelves trayendo la muerte en el alma! Yo soy el marino que al aire de Guaymas salió una mañana Llevando en mi barca su molde piloto, mi dulce espeonso Por mares y grotos, mis santos anhelos, unión a borranza. ¡Por eso están rotas mis velas y traigo la muerte en el alma! ¡Te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma!